bienvenidos a un día más a para el red y tenemos a meta lingüística contra el dios de cayu walk y jno fms chile 2020 del canal de urbanos de julín del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y como siempre un saludo para andrés para el manote para el psique para saile para cadete para kim jose para frank para messi o messi que onda javier rs y tommy y muchas más carnes que sale en tu chat en youtube un saludo muy grande ya lo sabéis que si lo habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 para que hagan un cachipón pero tijera parte metalingüística en su universo cayu walk y jano el costa el sueño y si no ya tenía ya tenía los controles y se lo damos en 3 2 0 ven a seguir la línea de esta mente dividida aunque diga tu vida aunque pierdas enseguida ven esta línea maniga para ver si es que la aspiras te retiras o respiras como maradona en vida ven a decir lo de mí y ven a matar para ver si es fácil dividir y te gano hasta incluso el choker te paso las plataformas en mi forma por streaming voy dejando la clave final clave por clave a la llave vienes a buscar porque solamente eres la luz de esta clave es tu código directo a tu ataúd tienes claves y conteo te toca conteo yo veo este rapper es amorfo y los morfeo lo creo yo solo lo veo taco como todo de boxeo oye sal men solo las cosas quiere estar y entrar muy bien para mis prosas yo tengo la sal y sal de estas cosas porque hay mucha sal para esta babosa sabí con mi letra no quiero vendetta yo quiero venir a mostrarte todo montante la gente no me respetas pero esto no lo alcanza esta vez es vendetta yo voy dejando tu cuerpo toda la venganza el metal lingüística me acaba de ganar el metal lingüística me acaba de destrozar parece que te pegaste un honguito no para de alucinar el talento que yo tengo increíble tú tienes que entender que algo poco debatible hermano tú eres demasiado chanta yo hice el camino un elefante y tú el bicho en mi espalda esa es la diferencia hermano el bicho en mi espalda tú tienes que entender un saludo para la paula tú tienes que entender de casa la palabra jaula una persona negativa se te ven en la aura así es como rapeamos hermano lo que dijo hermano de verdad es que aquí yo te descuartizo con la edad que tienes podría ser mi hijo de ganó metalingüística y bendiciones para ser tifo y lo digo compas el instrumental hermano tú lo estás haciendo demasiado mal yo soy saiyajin blue nivel fenomenal pero estando contigo tengo que estar en estado normal no sé si entiendes cuál es el problema tú sabes rapeando de verdad que te envenena ja 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 yo me cago de la risa porque tu última cena hoy día es una paliza bueno bueno vamos ahora con el carmo palabras cada cinco segundos muy bien joderio pero mientras la gusta el pústico y tenemos que tener poniendo play en los controles los que pasó que la cosa no se ve no yo tengo mucha cacada en el rap yo soy una cascada le aplico en el canto firmaste con universal nunca te veo en el banco tú sabes rapeando de verdad que soy artista tengo la pata mala porque yo fui futbolista pero por la culpa de eso quede demasiado mal me quedaron la pata pero puedo haber sido peor puedo haber sido un funeral tú sabes hermano qué es lo que ha pasado busca jno y te saldrá para dios de significado tengo las herramientas para demostrarte arte noquearte pasearte y demostrarte hermano si crees te voy a dar un dato jno empezó rimando como el de 2004 por esos hermanos estate atento pensaba que la marihuana del hip hop eran de los complementos así de tontos era te tengo que contar estas palizas hoy en día se va a archivar tú sabes que a ti te gana lego yo estoy en la portada en fms que empieza el juego así como el ritmo de verdad que es evidente te diste cuenta que es un insolente a los cabros chicos esto le pasa siempre no la apoya nadie diferente evento sin gente y es divergente es un encuentro para siempre hoy me encuentro raviando con un muy mal oponente encuentros no quieren timar este es un timo porque a ti no te timo soy timo ti al rapear porque soy un escritor natural te muevo el cráneo porque voy expandiendo tu onda cerebral la lengua es mi canción y cambia la posición gano con la lengua afuera como los rolling stones te conté un chisme muy mal contado te dije que habías llegado habías posicionado dijeron al jano lo rapeamos en todos lados llevo minutos rapeando y lo veo muy apagado gado gado estás ahogado y cambia la vida tienes fideos y una salsa lisa pero el fideo que quería rapear la pista le va 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 salsa capoteando capoeira con artistas que quiere entrar al calendario de este no salen varios valen los sicarios esta playlist quiere morir es eterna la playlist escuchando yo en promise lo debo decir tú te resbalas bala por bala te disparan y no das nada ey porque tú te acabas de resbalar y no creo que pueda entrar si es mohamed sala ok ok nos vamos ahora con el round de temática vamos con la temática por el momento los hicimos me quedo mucho más grosisimo que los harmos que han hecho los hicimos bastante buenos ambos la pista yo 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 a la cuenta de 3 2 1 si yo 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 y eres youtube estás de moda yo twitch 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 última es quien yo voy dejando con cuatro compases lo pasa es que va improvisando el streaming que hablo no tienes que notarlo no estoy en directo pero si soy bestia del jardín es verdad pana no me complica yo con el freestyle tengo la media cita un saludo pa los chicos pa la chica pa los que me ven en streaming como le gano este mientras vacían las cabritas un estilo que suena demasiado bacano Tú quieres hacerlo de esta forma, soy el puto amo A mí no me hablé mucho de streaming Yo no conozco eso, yo me inicié en el parque O'Higgins ¿Te acuerdas cuando rimamos desde niño? Estaba mi compita y también el Pepe Grillo Estábamos trabajando ladrillos a ladrillos Es más fácil llegar cuando está listo el castillo Todo regalado Tú sabes rapeando de verdad qué es lo que ha pasado Yo soy un tipo demasiado amable Así que le regalo este show pa' que lo vean por el cable ¡Bien, cabrón! ¡Mira! ¡Muy grande! ¡Muy bien, Fonseño, cabrón! Vamos ahora con la temática de vuelta Cambio de temática, comienza JNO Atenea, suéltala Atenea en la pista ¿Cómo se suelta G? ¿Cómo se suelta en la pista? ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Ya, ya, ya! En 3, 2, 1 Metalingüística de verdad es que no te quiero ganar Tú sabes, hermano, de verdad que no te quiero destrozar A mí no me gusta criticar la clase social Pero ¿cómo es posible que de la llave de tu casa salga agüita mineral? ¡Ah, ya, ya! Retirando las medias tallas Mírame a la cara pa' que te ríe en la batalla No hablemos de clases sociales Porque al final te cuentas la mentalidad Es lo que equivale, eres ridículo Tu talento demasiado típico Eres falso, eres basura, eres solo un cínico Mi hip hop es un avance científico Clases sociales, tú mientes como los políticos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es otra más, hermano, si ya le quité la vida Tú sabes, hermano, te digo, jokai Esto no es una clase social, es una clase de freestyle Cambio de freestyle y con lo típico Viviendo todos tus sueños y hasta lo sabes el onírico Puedes venir a tirarme, yo paso el Atlántico y el Pacífico Si quieres la salida te la indico A ver si puedes aprender la táctica Te enseño mis versos cuando converso de gramática Este rapper lo hizo, no lo mando al paraíso Si en el piso está más indeciso que capital de Sudáfrica Te voy dejando un poco de este plan A ver si quieres venir a tener éxito Te enseño de historia y geografía A ver este narco Lo dejamos en qué ciudad de México Dime en cuál Dime en cuál En qué pecado, si he pecado tanto que ya soy la capital En qué clase social, en qué clase social No existen redes que lo puedan atrapar Dieeeeeeeeeeeeeeeeeee Vamos, 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 vamos Dale, Dario, gracias por alimentarme, papi Bueno, bueno Ese fue el round de temáticas de metalingüística y de JNO Y vamos ahora con el random mode Para meterle terminaciones Muchas gracias Terminaciones Entonces Por exhibición Comienza metalingüística Que nos salga esa de la palabra frígera ¿Cuál quieres que salga? ¿En determinaciones? ¿Quieres que salga? ¿En determinaciones? JNO está en el juego ¿Cuál sale? Si sale determinaciones Eres un verdadero dios del Olimpo Si sale determinaciones Hombre, JNO Bueno, Juno, ¿no? Es el dios de... No, casi ¿Qué fue? Cámara número uno ¿Dónde está? Imágenes Cámara número uno Tenemos la imágenes Vale, vámonos Cuándo un mode de imágenes Entonces Va a aparecer una imagen Durante 60 segundos Luego aparecerá una segunda imagen Durante 8 o 60 segundos Vale Los 40 segundos finales Aparecerán los dos Los competidores Deberán rimar sobre las imágenes ¿Se entendió? Se entendió 8 por 8 Recuerda que sale una imagen Primero, después sale otra Y después las dos Vale Parte metalingüística Terminas tú, JNO Ok Ocho cuartos Para, para, para Para, para Para, para Para, 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 para 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 Espera, 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 espérate un momento Tengo que retroceder ahora Muchísimas gracias por esa subsebar 4 y W Me estás alimentando sus vidas, cabrón Mira, mira como están creciendo gracias a ti, joder Joder, ahora sí, ahora retrocedo Ahora sí, ahora sí 3, 2, 1 3, 2, 1 Pero solamente parece que no lo hizo Este solo te rompe y empieza Tu rompecabezas y ya te rompen la cabeza Con el piso, ey Ibas dejando todo lo que tienes Querías ser el mejor pero perdiste en BDM Y creo que eso no lo tienes Amaste mal el rompecabezas Y no lo formaste en tu ADN Dale, Jano Tú sabes que vacilamos aquí con todos los nenes Tú sabes que yo soy JNO Este compró un pulle con una pura pieza Y le costó Hermano compaqué es lo que pasó Fumando marihuana al estilo de Nudok FMS es como el rompecabezas Y yo Bueno, sería la última pieza Tu eres la última pieza La que estaba escondida debajo de la mesa La que no tuvo certeza Eso dijiste niño pieza por pieza No que así se construye ese castillo A ver, dime si es que acaso lo recuerdas Nunca acuerdas y lo dijiste con tu vida Te vimos rapear al centro Te vimos rapear en la línea Pero siempre olvidaste la pieza que dejaste Siempre botando a la esquina Menos mal que se cambió la imagen Te tenía en medio push line Pero que le vamos a hacer Son cosas de freestyle Ahí está tu padre Mirando a tu mamá Escuchando el tema de maná En el muelle de zambú Pues sabes que yo tengo estilo De verdad te parto Dale, dale Ya que te des cuenta que te mueres de un infarto Ya le estoy ganando a este niño de 16 Mira ese barco Nunca lograrás ser de parley Porque eso lo diría Puedo ser parley Porque la ley me quería Así siempre te pintan Por coreografías Pero ni siquiera Aunque hay fumao la Santa María Aunque lo dirían Aunque puedes dejarlo aparte Porque solo tienes que regenerar Yo no estoy botado en el muelle de San Blas Si el resultado equivocado Es porque no está San Blas ¿Quién es ese tipo? El que le gané la regula hace 5 años atrás Tú sabes rapiendo De verdad no te discrimino Si llegué yo Por algo es que no vino Tengo yo unas habilidades que son distintas Para que te des cuenta de verdad que soy artista Lo weón de este por culpa de la familia Quería andar en barcos en Bolivia Voy a andar en barcos en Bolivia En lago Titicaca También existe vida A ver si ahí lo sacas Para que lo consigas No existen solo líneas No son tierras Divididas Aunque tú te dividas También puedo dar muerte Para ver si vas Separando todo el continente El puzzle te une Pero no se une siempre Para ser buen capitán También debe unir la mente Joder, joder, joder Eso ha sido una puta locura de metalingüística La puta madre Hostia, Dios O sea, lo que ha dicho Es muy complejo y muy jodido Y lo ha unido perfecto Te canto rápido al estilo de Piri González Puedes ver el mar Canto como Mark Anthony Y te la meto como Mark González Te gusta hacer las estructuras No te gustó esa Porque no está a la misma altura Tú sabes, hermano Yo tengo el registro Yo inventé mi propio estilo Tú se lo copiaste al resto ¡No! 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 Muy bueno los dos, cabrón J.B.N. Dios J.B.N. Dios J.B.N. Dios Oye, fuera de todo Batallón por ambas partes, hermano Tremendo round de imágenes que tuvimos aquí De verdad que los últimos dos random mods Que hemos tenido en las últimas batallas Han sido espectaculares, loco Espectaculares Muy, muy bueno Bienvenido a Metalingüística Bienvenido a J.N.O. Y un gran aplauso virtual para ellos Que la han rompido el día de hoy Que la han roto el día de hoy ¡La han rompido! La están rompiendo Vamos a ver con los minutos de sangre Comienza J.B.N.O. Díselo Terminan esas jurísticas y día T.N.E.A. por favor Pon una pista Brígida, 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 Brígida Brígida, Brígida, Brígida ¡Qué raro! ¡Dímelo! 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 ¡No! ¡Hostia! ¡Tengo cosas que me dicen cuando pienso En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Para que te dees cuenta Yo tengo que decir lo que yo dije Es verdadero porque tengo demasiado nivel Este conmigo se enoja Porque sabe de que fui caliando aquí Chachor banco Y él te lo jueces La diferencia entre mi metralleta Y la de él Que tu metralleta De una pila de chacha Uy me trajes de la mía Solamente pila duracell ¡Oh! Yo no quiero hablar de pila duracell ¡No! Porque te lo cuceso Más una pila y no dura él ¡Ay! ¿Qué es lo que te está pasando? De verdad, hermano mío, yo te tengo algo que contar Tiene el pelo negro, tiene el pelo azul, tiene el pelo morado Y rosado, este hueón es bipolar De verdad, hermano, este hueón es bipolar Superetal, esto es espectacular Mira cómo yo acabo de sonar Limando con Estados Unidos Tú sabes rapeando que yo me la vivo Yo a este tipo le doy castigo Oh, chucha, mentalingüística, pensé que te había ido Esto se llama flow, estilo bacano, mi hermano ¿Cómo estamos? Para que te den cuenta de que yo tengo un estilo Que aquí suena veterano Ya te humillé al frente de la gente Y ustedes prepárense que me van a ver el año siguiente Tiene que decirlo, pero sigue suficiente Vaya a quedar más triste que el raci cuando se le cayó el diente Tú sabes, hermano, no me güey Veo tu polera de marciano porque mi fluidez es como pegarse un trip Última, última de nuevo Buena onda, FMS Están cagados de la risa que me han dicho última como 50 veces Para que te des cuenta, soy el mejor de Chile Si me dicen tantas veces últimas porque no quieren que termine ¡Poder! 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 ¡Metalingüística está listo! ¡Metalingüística está listo! Listo ¡Me, me, me! A la cuenta de tres, dos, uno, ¿cómo suena? A la cuenta de tres, dos, uno, ¿cómo suena? A la cuenta de tres, dos, uno, ¿por qué quieres que termine? De rapear, aunque lo elimine, ni siquiera me puede dar de rap Dice que tú tienes metralletas que te metan letras en tu mente Para que no pueda organizar lo que tiene, nunca paciente Solamente se siente Caillou, porque lo tienes que ayudar ¿Acaso no estás conforme con las visitas que le daba tu canal? Dime si le quieres avisar, dime si nada me puedes dar Hoy mira cómo voy, mira lo que soy, mira te disparo a la cabeza como un cowboy Y me dice el bipolar hoy Si te saco es porque eres un rapper negativo, porque lo bipolar hoy Quieres dejarme la parte y también lo que soy, también Ya no puedes ni tenerme nivel, yo voy pasando delante de él Yo me paso de tu tren, a él se le cae el diente, pero lo siente también Porque suena la campana, porque lo vino a buscar Rafael Ya no lo puede entender, porque este siempre se nota Pasa mi muelle, el muelle de Parley, donde van cayendo todas las gaviotas Como se nota, que mi frital te mata, este es el lobo, no se cree mejor si solamente le doy palas de plata Sigue ¿Hace cuánto? No quieres entrar a dominar este mambo, tranquilos jano Yo también soy Alejandro Pero tú eres Lady Gaga porque te pasas cantando Tiempo, patayón, con mayúscula, patayón, vamos ahora con el minuto de vuelta, comienza Meta lingüística, termina JNO, DJ Ate, Mea, FMS Chile y Ate, Mea, como dice, como suena en 3, 2, 1 Pregúntale como dice, o tal vez yo como hice, pa representar mucho más allá de los países, porque me he forzado, porque tengo cicatrices, puedo representar y lo hice porque quise, y porque quise, que eres queso, que sobraste Has de ver mejor de eso, ya no tienes sobrepeso, el peso que te actúa, porque solamente es del egreso, de ese sobre, sobre, de sobre, puntual, cuando sacaste el mimo, sobre, sobre, valorado, dime dónde te han dejado, si, por qué rapeas tú, tan enojado, tienes el seño fruncido y yo vivo por lo que hago, yo soy el mago de esto, mientras más rapeo, soy ilusionista, si en la pista crezco, es tu funeral, tu destino funesto, soy el narrador de la historia de tu texto, Voy a cerrarte la vitrina, diga, aunque seas que al final no te investigan, digan lo que digan, te quieren mirar de Adidas, porque a Adidas no le paras el penal en su vida, es el mejor portero del Milan, yo soy contador de ganarle la liga, porque te rompo ligamentos cruzados, y en la liga no miento, porque soy cruzado de por vida Y en el cabrón, respuesta de JN, hoy ya tenía, como dice, como dice, ay, 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 como dice, como dice, ay, 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 cayó hablando del canal Yo, 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 cayó este personaje, está hablando del canal, ya me veis preocupado, lo que me dicen me da igual, tenemos video haciéndonos viral, tú me recuerdas lo que firmaste, porque esta paliza es universal Mejor sal, mejor sal, tú sabes de que yo canto es el instrumental, yo tengo buenas frases, no háble de Rapunzel, yo hago Rapunzel, no me hace No sé si entiendes, compa, la estructura, a ti te gusta hablar siempre, mucha basura, todo el rato jugando con las palabras en el momento Y con esa guaya te sientes contento, me recuerda a una rima que le dije al rico en un evento, creo que fue en batalla de maestro Pensar que las palabras se inventaron de hace tiempo, pa' que un pendijo como Boba venga a cambiar el acento ¿Le gustó esa rima? No le gustó mucho, puse una cara como que le quito la autoestima, nosotros de a poquito nos creamos el apodo Este se hizo famoso nombrando a Doctor Apolo y eso, debe ser demasiado sencillo, tú sabes rapeándote, verdad es que te humillo Después van a llegar los Paco con los zorrillos, diciendo basta Jano, basta de abusar del niño ¡Bien! ¡Po! Estoy llamando, eh Buenísima, buenísima, buenísima Vamos ahora con el round deluxe, tres intervenciones a capela y luego Díg y Atenea coloca la pista para que sigan en el 4x4 Comienzas tú J.N.O. y termina Metalingüística ¡Vale! ¡Vámonos, J.N. Dios! Puta Metalingüística ¿Por qué te teñiste azul? Morado Rosado ¿Viste que me imagino que ahí tenías un algodón de azúcar, hueón? Estoy volado ¿Mañana qué te voy a hacer? ¿Algo distinto a la hora? Se va a teñir amarillo y va a aparecer una nube voladora Dale, está bien que le moleste mi peinado Porque llegaste a la copa y la victoria siempre la has rosado Porque llegaste a la compi y llegaste de morado Bueno, hablaste del rasex, soy bueno a su lado Soy solamente bueno a su lado, la rima fue válida, se hubieran dado vestido morado ¿Qué ida de olla lo que acabas de hacer metalingüística, cabrón? ¿Qué ida de olla lo que acabas de hacer metalingüística? Está loco ¿Cómo estáis, tío? ¿Qué fristaleando? Soy bueno a su lado ¡Oh! ¡Llegaste de morado! Siempre la has rosado ¡Qué buenísima! Porque llegaste a la compi y llegaste de morado ¡Es que es buenísima! Bueno, hablaste del rasex, soy bueno a su lado ¡Joder! Soy solamente bueno a su lado, la rima fue válida, se hubieran dado vestido morado Pero este cabrón no la pilló, que demorado de que llegó tarde, ¿no? ¡Joder! Dice, si hubieras sido morado está bien Pero no la pilló al momento, Joder Demorado de que tardó, ¿no? Que demoró ¡Ay! Si hubiera estado demorado Le he echado la polla, puto Joder Encima se hace un silencio brutal, ¿sabes? ¿Qué cojones? Hermano, vos estáis vio que fristaleando hoy día le puse caleta Vos lo mejor que hiciste fue darle el abrazo a ese seta Y se lo daría de nuevo Todo porque tú no tenís ningún amigo en el juego Y se nota caleta tus lágrimas Porque está en la caleta mi lluvia ácida Yo no tengo ningún amigo, solamente buenos compañeros, los cuales tengo al frente ¿Sí? El nitro es un buen compañero, tú eres un buen compañero, tú también un buen compañero Me caen excelente Pero al final de cuentas los verdaderos amigos son los que están siempre Por eso me di cuenta que yo soy mi propio amigo y eso es más que suficiente ¡Bueno, buena! Es suficiente para ti Porque si quieres estar aquí deberías saber al fin Que un luchador no solo por entrar al ring puede sacar la toalla con su coach por Comodín Yo, Comodín Con esta rima de verdad, compa, te doy al fin Tú eres un rapero del lote En nombre de Comodín Que te gano a ti Y después al Joker ¡Gana el Joker! Pero con él yo fue a la Gold Level ¡Dale! Se nota que tú llegaste a BDM Después de eso del país No puedes, no puedes salir No puedes venir Ni siquiera puedes demostrar sin préstar un rato de cero Porque solo no me va a ganar a mí ¿Tú sabes que yo tengo que decir lo que quiero? Mira, pero le recato el instrumental Ahí sí grites Mira como yo canto metalingüística en la instrumental No dije ninguna tontera y me salió igual No te salió igual, ey No es verdad Ven a ver la verdad que está en lo real ¿Te has dado cuenta que Callu le ríe todo a JNO? O sea, es increíble, macho A lo mejor si yo fuera metalingüística me... No me molestaría Pero sí que me sabría mal En plan, cabrón, le está riendo todo a JNO y a mí nada Pero bueno, Callu es así Hay que quererle Yo soy la joven promesa y por eso voy a ganar Porque en esa metralleta no sigue siendo igual Se metió en mi juego, se metió en mi juego Otra víctima pa' Callu Walk y aquí vamos de nuevo Me empecé a reír de su doble tempo Y se metió en mi juego y se puso a rapear lento Me metí en tu juego y no estaba a la altura No puedes venir a tirarme lo que tú no disimulas Me metí en tu juego y no en la cultura Porque saliste del espacio jugando Satura Satura, igual jugabas tú Y con ese pelo y así de flaco en la versión chica de Majin Buu Me parece triste Te tiro una Hekidama, felicidades, hiciste lo máximo que pudiste Lo máximo que pudiste y tú quisiste Solo venir a la liga pa' puro tirar chistes El paradigma nunca lo rompiste No soy carnicero y si te corto como viste Una J, una N y también una O Tú sabes rapeando hermano, soy el máster del hip hop Fumando como Heknoob Top Yo no vine a tirar chistes, vine a masacrarte a vos JN, no, 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 no es lógico Mejor que me traigan al próximo Porque yo veo donde órbito Porque es JNO, solo un jugador no óptimo Meta, lingüística, combate, responde, meta... ¿Sabes qué me da paja jugar con su nombre? Si eres demasiado básico Lo mío es perfecto, es un avance matemático Avance matemático, en mi clase ya no hay hábito Yo habito donde tú no te encuentras Niño, vas rápido, tu destino es muy trágico Si solamente subo Hugo, el hermano de Varte, escondido en el ático Ahora me llamo Hugo, yo pensaba que me va a llamar Alejandro Sebastián Si no me creen, búsquenme en Instagram Tú sabes rapeando como corresponde Está ahí como el rito, está ahí cambiando los nombres Como los nombres que quieras Qué nombre vas a tirar, no empiezas de verdadera Eres Alejandro porque va Alejandro a la primera Y eres Sebastián porque roba como Piñera Yo nunca en la vida voy a robar como Sebastián Piñera Si yo fuera presidente a ese weón lo mando pa' afuera A ese weón lo mando pa' afuera Y si fuera juez de Red Bull, la voz te mandos en primera Ey, eso no necesitas Solamente piensas tirar escritas Nadie te necesita Serías presidente solo del canal de Cayú por las visitas ¿Te gusta ir al canal de Cayú? Aunque pensándolo bien, una vez tuviste un video También estuviste tú Con el raja, sé que ese video no me olvido Como yo estaba al lado, pasaste desapercibido Última Desapercibido no soy Yo brillo por mi propio brillo Así vengo hoy ¿Y de qué quieres brillar? Si no eres un diamante Vale lo de adentro No ser más brillante Pues me sale 113 meta 104 JNO Ganador meta Para que pongan que gana JNO y se me cae la polla 2 1 JNO ¿Qué? ¿Qué? Joder Pues a mí me ha dado Eh ¿Qué cojones? ¿Por qué? No entiendo JN Mira, yo soy como este ¿Quién es este? Eh ¿Quién es? Eh Es, eh Este de aquí Este de aquí El El segundo Yo soy este No sé quién es este Pero yo soy como este Macho Bueno, yo voy a dar media lingüística De 8 puntos además ¿Qué? Y se ha liado en mi pie también ¿Qué? ¿Qué? Y pase Y macho Yo me he quedado como pase Con esa cara de ¿Qué cojones? No, hostia, tú También el JNO Joder, pues Pues para mí era de meta, macho Es que a mí me haces dos carambures Y ya me tienes Es que sí, un cabrón Me haces dos técnicas Y ya está Pues nada, muchachos Me acabo Esta es la primera vez En todo lo que llevo votando En todo lo que llevo votando Que no doy con el resultado general Y yo hubiese hecho entonces Un tongo de la polla, eh O sea, hubiese hecho un pedazo de tongo Que hubiera sido brutal Jajaja Tienes, te sientas la FPS Yo lo, yo lo voto por minuto, ¿no? Pero aún así Sí que recojo todo eso Joder Pero bueno, muchachos Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Con Vigus y Maginación Hasta el siguiente vídeo ¿No?